En este video veremos, como Deisy está haciendo unas batallas dobles, con Gilo, Bella y nada más y nada menos que con Armando, algo que no fue muy bien visto por algunos seguidores, ya que en algunos comentarios, le decían cosas a Deisy y en otros los comentarios eran dirigidos para Armando, esto a raíz que ya todos sabemos que Armando siempre ha andado detrás de Deisy, y al parecer Deisy hasta la fecha no le ha dado cabida, pero Armando al parecer aún sigue insistiendo, aunque en este en vivo, no le dice nada a Deisy y se somete al reto que según dice Gilo que un seguidor lo propuso, es por ello que Armando en un principio sale con un gran plátano, pero termina con un gran pepino en la boca, por lo que la plataforma en la que están haciendo el en vivo, les manda una advertencia, sin más pasemos al video. El... Ay, hasta calor, me... No me he ido. Sí, Bini Man, pero que fue para el otro equipo. El otro equipo se fue a apoyar a los hombres y a nosotros nos dejó... Eso, Bini Man, tiene que apoyar a los machos, porque entre machos se apoyan. Dios te bendiga, gracias a Omar y a lo que pasó a Rosita. No sé qué retos, no pusieron retos. Hola, Mato. Vaya, mi amor. Es tremendo. No sé qué. Vaya, mi amor, no sé qué es eso, Bini Man. No, es que es traicionero, se fue a apoyar. Tú ganaste, hiciste. Yo también te quiero. No, desde hoy perdimos. Perdimos con mucho. Me faltan 132 para el top 52, bebé. 132 y llegamos al top 52. Quisiera quedar en el top 40, por lo menos. Tengo que poner el top esta semana para la vuelta. Ah, no. El chat romántico dice... Ay, tú ganas. Me gustas... Ay, ya te leí, Milton. Hola, niña. Y sí, yo te dije que... Cuando quieras, me dieron lástima. Te dimos la semana, Bini Man. Qué barbaridad. Pero se fue a apoyar a los demás. A los demás bichos. No, 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 no. Si le hubiera dado lástima, me lo hubiera dejado. Chicos, vamos. Si podemos. Vamos, ahí con el seco también. Vamos. Vamos, así, miren, calladitos. No los bichos, dice. Ah, los bichos le dieron lástima. Oigan lo que dice Mili Man, que los bichos le dieron lástima. Así está bueno. Miren, calladitos los dos. Como nos pusieron el reto, nosotros vamos sin reto, sin nada. Verá que nos pusieron, bella. No, la de silencio, ¿cierto? Gracias, Hugo. Un mal, gracias. Qué lindo, gracias. Yo no escuché nada. No. No pusieron. Gracias, chicos. Gracias, Omar. Gracias, Hugo. Ah, pues vamos sin reto, sin nada. Solo estoy para ganarla. Ay. Top 52. Muchachos, chulos. Yulisa, Omar, top 52, ya. 443. Vamos a ir con TikTok. Vamos a imaginar los 100.000, me gusta. ¿Quiénes tienen música? Es que se escuchan todos relajos cuando ponen la música. No sé quién es el de la música. Saludos, güera. Es que qué relajo se escucha con esa música, porque no la quita, que no la tiene mucha. Será que nos vamos, nos vamos a tener calladitos en toda la batalla. Ay, no. Ylo. Ylo, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está el tuyo? ¿Dónde está Clisma? Gracias, Esfi. Aquí quiero ver a Clisma. Gracias, Esfi, gracias, Esfi, gracias. Es madre, hija, con todo, pero solo conmigo, ¿ah? Porque aquí no da. Ahorita estoy aquí. Gracias, Coque. Gracias, Coque. Gracias. Vaya. La próxima batalla va a ser que el que vaya perdiendo, ponga en la boca, bichas. Ahí me dijeron que pusieron ese reto. ¿Huevo? Solamente que los míos me pongan yo, porque yo tengo huevo, po. Ya no van a estar generando ese huevo en la boca, bachas. La próxima batalla. O algo en la boca, pero para que tengas ocultada la boca. Vamos. Un cojín, entonces. Gracias, Pilimán. Gracias, gracias, Pilimán. Gracias, Hugo. Un huevo en la boca, dijeron los vistas. Huevo en la boca. Gracias, Lázaro. Vamos. Yolet, gracias, Yolet. Ay, la Yolet. Hola, Yolet. Gracias, Pilimán. Qué linda. Gracias por tu voz. Ay, mi niña. Así me miro linda. Yolet, con un huevo en la boca. Gracias, señor. Coque, gracias, mi hermano. Gracias, de verdad, hermano. Gracias, de verdad, hermano. Gracias, de verdad, hermano. Mami. Sí, Sorto, gracias. Vanessa, Lobo, gracias. Gracias, de verdad, todo. Gracias, gracias. Vanesita, gracias, gracias. Una, una bolestrana. Y sí, gracias a mí, fue el tiempo que tenía que estar callado. Gracias, Coque, mi hermano. Si no tenés huevo con tu corazón, no hiciste batalla conmigo, chiquito. No, viejo, yo no sé que me puedo poner la boca con el huevo. Usted no me apareció, en serio. O algo ahí, este, que está en tu corazón. La idea es no hablar, no hablar. Mantener ocupadita la boca. Vamos, Coque, ahí va tu reto, mi brother. Hoy sí. Mami tiene huevo. Mami. Ese calor es malo, ¿eh? Él quiere poner el reto del huevo para tenerlo con el huevo en la boca. Mami, mami. Chicos, vamos. Ese calor que nos quiere tener con el huevo en la boca. Creo que es malo. Quiere que tengamos el huevo en la boca. Dios guarde a mí, Raimita, mami. Eso sí. No se preocupe demasiado. La quiero mucho visitar. Gracias, mi mamá. Porque a la gente mala le da diarrea. Ni modo, como no tengo huevo. Historia triste. ¿Por qué, mami? Historia triste. No tengo huevo. Hilo. Entonces, ¿para qué piden huevo si no tienen? Como no tengo huevo. No, es que la verdad es que el reto me puso ahí a alguien que me está poniendo bastante. Yo único me voy a meter a la boca. La verdad es que sí se puede. Porque no tengo ni idea. Que vaya con la vecina. Ahí está, Armin. No se ha ido la mitad de ahí. Que vaya con la vecina. Ahí está. Ahí ya tiene. Ya la hice. Esto está mejor, ve. Mami, un limón que me va a meter y me va a tomar la boca, pero... Miren la lámpara que me va a meter. Yo no tengo huevos también. Sí, no vamos, chico. Pero si una lámpara va a ser así, va a limpiar a la gente, así es. Bueno, mi mamá. Hilo, ¿qué es eso, Hilo? Yo creo que un limón me voy a meter a la boca. Porque no tengo huevos. Está bueno, lo que sea. Con solo que mantengas ocupada la boca. De todos modos, me acoge que toda la batalla tiene que estar con el limón en la boca. ¿Está listo ya? Los hombres sin huevos. Armando. ¿Qué es eso? Ya, empecémoslo, pues. ¡Tengamos hermanos con el pepino en la boca! ¡Tengamos hermanos con el pepino en la boca! ¡Está con pepino! ¡Eso, metas ese pepino hasta el todo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias, gracias! ¡Que tengan el pepino en la boca! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Vamos, está con la pantalla! ¡Ya está con la pantalla! ¡Hermano, me está con el pepino! ¡Y si los adiós ya estaba! ¡Mira! que tengo mi cepino en la boca que tengo mi cepino en la boca vamos gente se los puede sacar Armando con el huevo metido vamos metas en los pedos chiquilín eso gracias viejo gracias gracias de verdad gracias gracias mi hermano metas metas chicos vamos que tengan hasta me ardía esto aquí el limón si arde así pero porque el hilo no sale a mi no me ha salido así ahorita ay me ardía el limón yo pensé que no nada que me arde eso gracias 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 vamos así tengámoslo callado porque el limón si arde coque mi hermano gracias brother gracias vamos Armando quitátelo vamos gente vamos gente sí sí démosle démosle no tengamos a las mujeres con los huevos en la boca gente démosle 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 vamos vamos gente mantengamos la chiquilín con los huevos en la boca y a la bella con los huevos en la boca si se puede si se puede gente gracias mi viejo gracias coque gracias mi hermano gracias tomo agua vamos gente síguele 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 para que te siga subiendo gracias coque gracias vamos gente démosle con todo es que está Vicky bienvenida bienvenida vamos gente corazóncito corazóncito bienvenido mi brother gracias mi hermano Armando apaga y vuelve a encender gracias Omar apaga y vuelve a encender porque tenés advertencia ok es por el pepino sí es por el pepino pero no sé si afecta a nosotros ajá sí ¿qué pasó Vichas? hay que reiniciar mejor porque cayó advertencia por ajá por el pepino por el pepino fue por el pepino por el pepino salió advertencia ajá pues tenía el pepino en la boca muy grande ajá con otra cosa vaya chivo mejor con un lápiz ajá en la boca ya ah cabal así ves sí con un lápiz o algo busquemos Armando otra vez pues no está ajá no está te digo ya le bloquearon el AIBA yo creo que se fue yo le dije que reiniciara cabal sí es mejor es mejor reiniciar sí es que solo se lo tal vez se vuelve a conectar sí pero como él no puede creo que por el pepino ok gracias mi hermano Juan saludos mi hermano nos cayó gracias Coque sí la verdad que nos cayó advertencia y creo que fue por el pepino muy grande era pero no se le hagan bloqueado solo fue una advertencia ajá solo una advertencia Coque gracias mi hermano gracias gracias de verdad por esos regalitos Juan Vázquez gracias por llegar mi hermano desde Honduras saludos saludos a Armando si el video les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video